Con toda palabra, con toda sonrisa, con toda mirada, con toda caricia, me acerco al agua, bebiendo tu beso, la luz de tu cara, la luz de tu cuerpo, es lluego el quererte, es canto de mudo, mirada de ciego, secreto desnudo, me entrego a tus brazos, con miedo y con calma, y un ruego en la boca, y un ruego en el alma, y un ruego en la boca, y un ruego en el alma. Con toda palabra, con toda sonrisa, con toda mirada, Con toda caricia, me acerco al fuego, que todo lo quema, la luz de tu cara, la luz de tu cuerpo, es lluego el quererte, Es canto de mudo, mirada de ciego, secreto desnudo, Me entrego a tus brazos, con miedo y con calma, y un ruego en la boca, y un ruego en el alma, y un ruego en la boca, y un ruego en el alma. ¡Gracias por ver el video! Con toda palabra, con toda sonrisa, con toda mirada, Con toda caricia, me acerco al fuego, que todo lo quema, La luz de tu cuerpo, la luz de tu cara, la luz de tu cuerpo. La luz de tu cuerpo, la luz de tu cuerpo. La luz de tu cuerpo, la luz de tu cuerpo, la luz de tu cuerpo, La route es noire A perte de vue Je fais trois pas La route n'est plus Sur la main haute Je suis montée La tête est pleine Mais le corps n'est pas assez Sur la main haute Je suis montée La tête est pleine Mais le corps n'est pas assez Main de dentelle Figure de bois Le corps en brique Les yeux qui piquent Main de dentelle Figure de bois Je fais trois pas Et tu es là Et tu es là Sur la main haute Je suis montée Je suis montée La tête est pleine Mais le corps n'est pas assez Je suis montée 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Hoy cruzo la frontera Bajo el cielo, bajo el cielo Es el viento que me manda Bajo el cielo de acero Soy el punto negro que anda A las orillas de la suerte A las orillas de la suerte A las orillas de la suerte Je n'ai pas peur de dire que je t'ai trahi Par pure paresse, par pure mélancolie Qu'entre toi et le diable j'ai choisi le plus confortable Mais tout cela n'est pas pourquoi je me sens coupable Mon cher ami, je n'ai pas peur de dire que tu me fais peur Avec ton espoir et ton grand sens de l'honneur Tu me donnes envie de tout détruire, de t'arracher le beau sourire Et même ça n'est pas pourquoi je me sens coupable C'est ça le pire Je me sens coupable parce que j'ai l'habitude C'est la seule chose que je peux faire avec une certaine certitude C'est rassurant de penser que je suis sûre de ne pas me tromper Quand il s'agit de la question de ma grande culpabilité Je n'ai pas peur de dire que j'ai triché J'ai mis le plus pur de mes pensées sur le marché J'ai envie de laisser tomber toute cette idée de vérité Je garderai pour me guider plaisir et culpabilité Je me sens coupable parce que j'ai l'habitude C'est la seule chose que je peux faire avec une certaine certitude C'est rassurant de penser que je suis sûre de ne pas me tromper Quand il s'agit de la question de ma grande culpabilité C'est rassurant de penser que je suis sûre de ne pas me tromper C'est rassurant de penser que je suis sûre de ne pas me tromper Je ne sais pas si c'est rassurant de penser que je suis sûre de ne pas me tromper Gracias por ver el video The wind and rain until the morning came This song is my small song This song is my small song I sang it all night long And when the morning came I had to start all over again My song is so, so small My song is so, so small I could get down and crawl Searching from wall to wall And they'd never seen anything at all How could you hate such a small song? How could you hate such a small song? If I was right, I would be wrong Don't be afraid It's just a small song Awesome How could you hate such a small song? How could you hate such a small song? How could you hate such a small song? Why don't you ask me how long I've been waiting Sat down on the road With the gunshots exploding I'm waiting for you In the gloom and the blazing I'm waiting for you I sing like a slave I know I should know better I've learned all my lessons Write down to the letter And still I go on like this Year after year Waiting for miracles And shaking With fear Why don't you answer Why don't you come save me Show me how to use All these things that you gave me Turn me inside out So my bones can save me Turn me inside out You've come this close You can come even closer The gunshots get louder And the world spins faster And things just get further And further apart The head from the hands And the hands from my heart One thing that's true Is the way that I love him The earth down below And the sky up above him And still I go on like this Day after day Still I go on like this Now I've said this I already feel stronger I can't keep waiting for you Any longer I need you now Not someday When I'm ready Come down on the road Come down on In the road My name My name Nothing is Nothing is the same And I won't go back The way I came My name My name My name My name My name Nothing is the same My name 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 Por haberme esperado Tuve que perderme pa' Llegar hasta tu lado Tuve que perderme pa' Llegar hasta tu lado Gracias a tus brazos hoy Por haberme alcanzado Tuve que alejarme pa' Llegar hasta tu lado Llegar hasta tu lado Tuve que alejarme pa' Llegar hasta tu lado Tuve que alejarme pa' Llegar hasta tu lado Ya no estoy Por haberme aguantado Tuve que alejarme pa' Llegar hasta tu lado Llegar hasta tu lado Tuve que alejarme pa' 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 Mañana Mañana para el fin del mundo O el año nuevo Mañana te mato, mañana te libro Estoy adelante, ya no, ya no tengo miedo Mañana te digo que el amor, que el amor se ha ido Y después, y después siete años de exilio Por haberte tanto, tanto mentir Llegarás mañana para el fin del mundo Mi esqueleto baila, se ataría de nuevo De su traje de carne, su peinado de fuego Salgo a encontrarte a medio, a medio camino Y después, y después siete años de exilio Por haberte tanto, tanto Llegarás mañana para el fin del mundo El puerto se llena de barcos de guerra Y una lluvia fina, de cenizas cae Salgo a encontrarte en mi traje Mi traje de tierra Mi traje de tierra Y después, y después siete años de exilio Por haberte tanto, tanto Y después, tanto Gracias por ver el video. Soon this space will be too small And I'll go outside To the huge hillside Where the wild winds blow And the cold stars shine I'll put my foot On the living road And be carried from here To the heart of the world I'll be strong as a ship And wise as a whale And I'll say the three words That will save us all And I'll say the three words That will save us all Soon this space will be too small And I'll laugh so hard That the walls cave in Then I'll die Three times And be born again In a little box With a golden key And a flying fish Will set me free Soon this space will be too small All my veins and bones Will be burned to dust You can throw me into a black iron pot And my dust will tell And my dust will tell What my flesh will not Soon this space will be too small And I'll go outside And I'll go Outside Outside And I'll go outside And I'll go outside 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 And Outside Flora 行